Vamos a comenzar esta última jornada con la intervención de Antonio Urquiza Herrera, que como para los que son alumnos de la UNED, pues creo que es un profesor sobradamente conocido y ya con una veteranía en la universidad. Cuando hablaba con él le preguntaba, ¿qué quieres que diga de ti? Y me dice lo que se te ocurra, que nos conocemos hace mucho, digo, sí, hace ya unos cuantos años. Pero bueno, para hablar un poco y para ponerlo en relación con lo que estamos tratando en estos días, pues bueno, les puedo decir que Antonio Urquiza ha tenido proyectos de investigación centrados en colecciones. Aunque su línea de trabajo tiene más que ver con edad moderna, pero bueno, han sido proyectos con unos resultados espléndidos, dos ediciones, creo recordar. En la primera de ellas yo colaboré muy poco en la primera, porque estaba también en otros proyectos. Y bueno, pues creo que sobre el tema de las colecciones y sobre todo sobre la historiografía y todos esos temas que acompañan a ello, pues creo que es un excelente complemento para este curso. Sí, ayer lo que primó fue sobre todo el tema técnico, de cómo se gestionan las colecciones, qué son los museos, de alguna manera yo creo que la vertiente histórica pues también es importante y es un complemento. Así que yo le agradezco mucho a Antonio que me consta que llevo una semana también un poco agitada, aunque no con viaje, pero por lo menos trabajando también desde casa, he conectado desde casa. Bueno, pues gracias a Antonio que esté aquí, a ver si conseguimos rematar brillantemente el curso. La verdad que para mí ha sido una experiencia increíble, lo que estamos aprendiendo y los puntos de vista que van saliendo. Así que Antonio, pues nada, muchas gracias y cuando quieras. Bueno, pues gracias en primer lugar María Dolores por la presentación y de luego por haberme invitado a participar en este curso y también al Museo TIS por acoger los cursos de la UNED en primer lugar y después también por invitarme a participar en él. Como decía María Dolores hace un momento, esta presentación que voy a hacer yo dentro del curso tiene una vocación más histórica y mi intención aquí es dar unas notas sobre las relaciones entre colecciones y familia, que son unas relaciones muy importantes. La mayor parte de las colecciones históricas e incluso de las públicas de hoy día tiene su origen en familias y en proyectos que son no tanto personales sino familiares. Y para hacer esto voy a dividir la presentación en dos secciones. Una primera en la que voy a hablar un poco de cómo se forman esas ideas en el pensamiento humanista, en las que se relaciona colección y familia y cómo la colección acaba convirtiéndose en un espejo de virtudes que son familiares, de linajes, de cómo son proyectos que se conciben para extenderse a través de generaciones, cómo son percibidas también así. Y después voy a hablar de diversas colecciones españolas en el siglo XIX, con la idea de que este es un momento de transición entre el antiguo y el nuevo régimen que yo creo que es especialmente interesante porque aquí se ve cómo se transforman unas prácticas que vienen de la edad moderna y que alumbran lo que conocemos hoy en el mundo contemporáneo. Y por ser justamente un momento de transición, de cambio, de replanteamiento sobre cómo funcionan estas cuestiones, esto nos permite, nos ofrece varios ángulos en los que es especialmente fructífero hincar el bisco turí para ver por dónde iban las cosas y cuáles son las raíces de nuestra relación actual con las colecciones. Como decía María Dolores, yo he dirigido un par de proyectos de investigación, aunque mi curso de investigación, mi formación, mi trayectoria principal tiene que ver con la edad moderna, pues me atreví a hacer una incursión en el siglo XIX justamente porque me parecía interesante ver qué ocurría al final de la edad moderna y de eso es lo que voy a hablar hoy aquí. Bien, pues en primer lugar vamos a empezar con este primer bloque, como decía antes, tiene que ver con estas relaciones entre coleccionismo y familia y voy a abordarlo además con ciertas vueltas en torno a los límites del concepto de magnificencia que es el que de manera primaria tendemos siempre a atribuir a una colección, la riqueza, el lujo, la exhibición de opulencia, para ver que hay más matices. Bueno, esta correlación entre la imagen pública de opulencia y la ostentación de un estatuto de nobleza, de formar parte de una élite social, fue una creencia compartida en toda la edad moderna como lo es en el mundo contemporáneo. Hace 50 años más o menos se creó un modelo historiográfico conocido como teoría de la magnificencia y también otro concepto que era la noción de esplendor, siguiendo fuentes del siglo XV, Giovanni Pontano sobre todo, pues un marco teórico que servía para ofrecer una interpretación al tremendísimo crecimiento de la riqueza y de las decoraciones artísticas que se produjo en Italia en los siglos XV y XVI. O sea que está Gombrich, por ejemplo, o Fraser Jenkins como acuñadores de estos conceptos. Y se entendía, siguiendo el modelo teórico clásico de la magnificencia que procede del mundo griego y que llega a la edad moderna, que la capacidad de hacer grandes gastos y la exhibición de suntuosidad y de riqueza en los edificios, en las decoraciones de los hogares, en las ropas sobre todo, en los espectáculos, en los regalos, que eso era una virtud, una virtud que era conveniente para el príncipe, entendiendo por el príncipe tanto al soberano como al noble, al personaje de una élite. Porque esa capacidad de hacer esos gastos revertía en la comunidad. Si Florencia es conocida por sus grandes edificios, esos edificios no solamente hablan de los Medici, sino de la propia ciudad de Florencia. Y esa es una virtud del soberano. Bueno, pues la idea de que existía esa coartada, esa legitimación ideológica para justificar las desigualdades económicas y esos gastos en la edad moderna, esa idea se ha utilizado de manera recurrente para explicar la difusión de ese esplendor en todas las cortes de Europa de la edad moderna. Sin embargo, esta idea de magnificencia por sí sola no nos explica por qué se difundieron esos hábitos sociales de una manera tan extraordinaria. La necesidad de legitimación de las desigualdades que tenían las élites, y particularmente la aristocracia, exigió en algunos momentos que hubiera otras ideas que acompañaran estos hábitos. Y entre ellas se descubrió que los objetos, los objetos que componían los escenarios de la magnificencia, tenían un potencial narrativo muy importante. Y que ese potencial narrativo era útil para contar otras cosas. Contar cosas que normalmente, cuando lo analizamos con un poco de detalle, eran ideas que tenían relación con la historia social, con la historia natural, con los intercambios culturales, y sobre todo, y esto es lo que me interesa a mí aquí ahora, con el linaje, con la familia. La memoria. La memoria, según nos dicen las fuentes, la memoria era un elemento central para entender tanto las imágenes como los objetos que componían esas colecciones. Y la memoria es fundamentalmente una memoria ligada a la familia. La historiografía, la literatura moderna sobre historia y sobre historia del arte, cuando ha hecho este uso de la magnificencia, digamos que ha seleccionado una serie de preguntas muy concretas para explicar ese tremendísimo desarrollo del encargo de obras de arte en Italia en los siglos XV y XVI. El foco, para empezar, en esa limitación, en la selección de preguntas, el foco ha sido puesto sobre las pinturas y sobre las estatuas clásicas que Baltasar Castillone, el personaje que habíamos aquí retratado por Rafael, que Baltasar Castillone, en su texto de 1528, El cortesano, estatuas y pinturas que él describía como un suplemento humanista a los tapices y la plata que tradicionalmente, en una tradición que venía del mundo medieval del siglo XV, que tradicionalmente habían sido el elemento fundamental de la magnificencia. En las traducciones más tempranas de Castillone a distintas lenguas europeas, 1534 en España por Juan Boscan, francés en el 37, inglés en el 61, polaco en el 66, siempre se presentó a las audiencias de manera destacada, dices, de estos países, el modelo de la corte de Urbino, con sus ceremonias, con sus servicios de plata para los banquetes, con los tapices de oro y de un hilo de oro y de plata, con las estatuas antiguas, con las pinturas extraordinarias, con los instrumentos musicales y con la librería de libros encuadernados sin oro y plata. Es decir, Castillone presentaba un universo de bienes y de prácticas en el que las ceremonias y en el que la plata tenían una importancia fundamental. Sin embargo, el hecho de que esto se haya estudiado fundamentalmente desde la historia del arte ha hecho que la historiografía se preocupe fundamentalmente y únicamente en parte por las pinturas y las esculturas. Eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Por otro lado, me gustaría comentar que esta recepción europea de la magnificencia fue desde luego magnífica. Es decir, en toda Europa estas ideas que venían de la Edad Media pero que se difundieron extraordinariamente en el siglo XVI se convierten en tópicos de uso común, que aparecen en la literatura, que aparecen en el teatro, que aparecen en la poesía, que aparecen en las conversaciones normales, que aparecen en los apelativos de la gente. Pero es interesante ver que esta recepción era una recepción que estaba sujeta a debate. Ya la magnificencia había estado sujeta a debate desde la antigüedad. Plutarco es una fuente fundamental para esto. Plutarco, en sus textos, él elogiaba la igualdad social que tenían los espartanos y elogiaba el espíritu, la austeridad del espíritu republicano romano y consideraba la magnificencia como una virtud importante pero criticaba los excesos, alertaba de los riesgos que tenía y ofrecía sobre todo muchísimos contraejemplos de personajes virtuosos que habían eludido la magnificencia y que habían tenido una restricción en el gasto. Las ediciones humanistas de Plutarco, algunas seguían esta idea. Por ejemplo, en España, los conjuntos de biografía, las traducciones de Plutarco que hicieron Alonso de Palencia y Francisco de Encinas en el siglo XVI contenían las biografías de Gicurgo y de Numa Pompilio que eran elementos fundamentales en este contraejemplo frente a la magnificencia elogiando la austeridad. Pero lo cierto es que aunque este debate existía y estos contraejemplos aparecían la mayor parte de la recepción humanista de Plutarco tendió a subrayar sobre todo las biografías en las que la magnificencia era más esplendorosa y en la que Plutarco la elogiaba más. Por ejemplo, eso hizo Sedeño con las biografías de Alejandro Magno y también poniendo junto a ella a los nuevos señores italianos. La mayor parte de los textos de historia que se escriben en el XVI usualmente incluían a la magnificencia en el relato de las actividades de gobierno de los nuevos señores europeos. La magnificencia, como decíamos antes, era la virtud del príncipe y, por ejemplo, las biografías que escribió Paolo Jobbio de los Médici de Florencia, de los Montrefeltro de Urbino, de los Ventiboyo de Bolonia, de los Gonzaga de Mantua o de los Sforza de Milán, todas contenían una descripción de unas magnificencias que, según decían, eran y explícitamente propias de los reyes. Esto es muy interesante porque en el contexto italiano del siglo XV, donde hay una competencia terrible por el poder entre ciudades, pero entre familias, muchas de ellas recientemente llegadas al poder, todas se adornan de esa magnificencia porque desde el mundo clásico se entiende que es una virtud del príncipe, del rey. En España, y esto es muy interesante, cuando se ve la recepción de la magnificencia en los textos de historia escritos en el siglo XVI, aparece aplicada, por supuesto, a los reyes y después, y de manera principal, a una familia, los Mendoza, los únicos de los que se dice que son magnificentes como los reyes. Bueno, no es casual que sean textos en el entorno de los Mendoza, ¿no? Y esto es muy interesante. Aquí se habla ya de virtudes que adornan a una familia y que están en relación con la transmisión de una serie de objetos en algo que ya podemos empezar a llamar colecciones por parte de una familia. Sin embargo, como decía antes, esto estaba sujeto a debate. Aquí tenemos un texto, un párrafo de uno de los principales tratados sobre teoría de la nobleza del siglo XVI, de Louis Ernau, en los discursos de la nobleza, en el que Ernau, de manera explícita, culpa el juicio de aquellos que piensan que el honor estable, es decir, el honor de una familia a lo largo del tiempo, puede depender únicamente de las riquezas. Porque si pierden sus vestidos y pierden su magnificencia, como no es imposible, se pone en peligro la reputación de esa familia. En Francia hay una tradición teórica fortísima en los siglos XVI y XVII en torno al pensamiento social, en torno a cómo se justifican, como decía antes, las diferencias sociales y dónde está el estatuto de nobleza. Esto en parte sucede porque en Francia algo que se da en todos los países europeos, que es lo que se conoce como nobleza de toga, por traducción del noblez de gobe francés, es decir, la nobleza que accede a ese estatuto mediante un servicio a la corona que no es militar, sino que es administrativo, jurídico, la complejidad del Estado, hace falta que haya un cuerpo de funcionarios que sobre todo imparten justicia, que tienen una muy sólida tradición, formación clásica y formación legal en los grandes textos jurídicos latinos, pues esa nueva nobleza que en Francia tiene un poder particular, en fin, todo esto es más complejo porque con mucha rapidez acaban fundiéndose con la nobleza de espada y acaban siendo un poco indistinguibles, pero en Francia que tienen más fuerza no aspiran como en el resto de Europa a confundirse ideológicamente con la nobleza de espada, sino que ellos defienden que existe esa otra manera de ser noble y como tienen esa formación jurídica tan importante, producen una serie de textos con una sofisticación teórica muy relevante, en los que reflexionan justamente sobre estos problemas, como estamos viendo aquí. Francia, además, como pasaba en todos sitios de Europa, en el siglo XV y en el siglo XVI se produjo un enriquecimiento súbito de muchas familias, en Francia, por ejemplo, se hablaba mucho de Albert de Gondi o de Sébastien Jamé, como en una generación habían alcanzado el estatuto de nobleza y esos fenómenos había que explicarlos. Ahí se hablaba del noblismo entesible, del ennoblecimiento silencioso de estas familias y eso pues había que entenderlo. Bueno, pues la suntuosidad de los castillos de los Gondi levantaban pollas en Francia, fueron atacados, ellos se defendían con panfletos, panfletos que buscan una legitimidad que, por ejemplo, se encuentra mediante la escritura de genealogías inventadas, es decir, de un recurso a una familia que se va a ligar a esta riqueza. O en Italia, este es otro tratado dialogado de nobleza, el Gentiluomo de Girolamo Mozzio, donde se encuentra este diálogo que es maravilloso, en el que hay dos personajes, un visitante que llega a Florencia y a su guía, a su amigo florentino, ante el asombro que le produce un palacio y esto también hay que destacarlo, es decir, hoy estamos acostumbrados a ver en el paisaje florentino estos grandes edificios del siglo XV como los vemos en muchas ciudades europeas, forman parte de la trama urbana desde hace siglos, pero estos edificios y las riquezas que contenían en su interior eran algo esencialmente novedoso en aquel momento, era algo que llamaba la atención y que necesitaba ser explicado, era una novedad en el paisaje arquitectónico y social de las ciudades. Entonces, está esta conversación en la que el visitante se admira por la magnificencia de los edificios y pregunta por el dueño de un palacio concreto que le parece particularmente bello y su amigo florentino le dice que es de uno de nuestros grandes gentiluomos. Y entonces, el visitante, que es un aristócrata, pregunta justamente por el origen de esa condición de gentiluomo. Pero, ¿de qué manera es grande? ¿Es grande en su persona? ¿Es grande en su ánimo? ¿En su ánima? ¿Su alma? ¿O de qué es grande? Y el Eugenio, que es el local, dice que es grande en riquezas. Pues, este es el debate que está en la calle en ese momento y es el debate que suscitan esas colecciones que hoy estudiamos en las historias del coleccionismo, esas colecciones florentinas. Como decía antes, en Francia se dio un debate grandísimo, interesante. Se dio un debate dentro de Europa, pero en Francia es particularmente articulado y esto lo hace más interesante. Por ejemplo, tengo aquí una serie de citas de autores. Nicolás Pasquier decía que esto producía confusión social. Claude Maguá decía que no se puede aceptar que la imagen pública se construya a través de los vestidos, de las ropas. Nicolás Bagnu acusaba a esos medios señores, les llamaba, de conseguir un avance social que no era legítimo y que lo hacían construyendo palacios, alojamientos y ornamentándolos de manera que no era legítima, que ellos no podían pensar que podían comportarse como los reyes. O, de una manera muy interesante también, Antoine de Montgrestien se quejaba de esos ornamentos domésticos, de esos comportamientos reimbombantes en lo público, de esas ricas tapicerías, de esos muebles, de esas pinturas de esa vida espléndida que estaban adquiriendo o desarrollando los burgueses sin tener, y además usa esa palabra, le bourgeois, sin tener derecho a ello. Muy interesante es una frase también de Florentine Thierras que decía, bueno, es que la situación está ya de tal manera que si a un noble se le quita la espada ya es indistinguible de alguien que no sea noble. Bueno, entonces ese es el problema que detectan, ¿qué soluciones teóricas empiezan a...? Pues, como juristas formados en el mundo del humanismo recurren a los clásicos y el mundo clásico, además de la teoría de la magnificencia, les ofrecía otra explicación y otra solución para estos fenómenos porque este es un problema además que ya se había dado esta discusión con los mismos términos en Roma, si nos vamos a las fuentes. Desde el mundo medieval, toda la literatura medieval sobre heráldica, Bartolo de Asosferrato, por ejemplo, literatura de formación jurídica, había hablado de que existía una cosa que eran los signos de nobleza, elementos que eran marcas que permitían reconocer cuándo nos encontrábamos ante esa diferencia social y cuándo estaba justificada, ¿no? Y esto, este elemento que está en el mundo medieval coincide con otra teoría que empieza ni a comienzos del siglo XVI y uno de los primeros que refleja Bartolomí de Chasenó en el que se habla de cómo en el mundo romano a los que sobresalían por sus virtudes se les concedían triunfos, triunfos que consistían en la vuelta de las batallas trayendo los esclavos pero trayendo también con ellos los espolia de las batallas que eran las armas arrebatadas al enemigo pero también eran las pinturas y las estatuas que habían conseguido en las campañas militares y que esas pinturas y esas estatuas que les habían acompañado que habían conseguido que les habían acompañado en su entrada a Roma formaban parte de lo que esa familia adquiría como imagen pública. Luego también siguiendo todo todo este desarrollo teórico clásico se recupera la teoría de los insignia gentilicia y familiaria es decir las insignias de los linajes y de las familias que en el derecho romano estaban muy bien establecidas en cuanto a quién podían otorgarse y a quién no. Los ejemplos más clásicos de esto muy repetidos por la literatura clásica y muy repetidos por la literatura monística tanto por los textos teóricos como Andaguet de Tigacó que es el conocido Tiraquelo en su versión latinizada del nombre miembro del Senado de París y uno de los cuis consultos más importantes de Francia en el siglo XVI que escribe un tratado de nobleza que es copiado de manera literal por toda Europa y en el que él dedica muchísimas páginas a escribir sobre quién tenía derecho y quién no tenía derecho a exhibir retratos de los antepasados en los atrios en las entradas de sus casas tal y como habían hecho los romanos. Cuando hoy vemos cómo estaban dispuestas las colecciones de toda Europa en el siglo XVI y en el XVII con proyección hasta fechas posteriores y vemos que las galerías de retratos en muchas ocasiones estaban en las entradas en los atrios en los patios en las escaleras eso es porque Tigacó recuperó y difundió esa teoría clásica. Esto está en todos los países aquí tenemos el tratado de nobleza de Juan Benito de Guardiola en el que habla de esas insignias y las cuenta y reproduce a Tigacó palabra o palabra quién tenía derecho y quién no tenía derecho a exhibir estas imágenes a exhibir estos objetos que se conservan en las familias de generación en generación. Bueno o nos salimos de los textos literarios y nos vamos ahora a lo que todo el mundo conocía Pedro de Mejía la silva de varia lección es un compendio de los conocimientos que el hombre o la mujer educado o educada tiene que tener en el siglo XVI es bueno uno de los grandes bestsellers de la literatura española y de los textos españoles que más traducciones han tenido a distintos países bueno pues este texto tuvo dos ediciones entre la primera edición y la segunda edición de Pedro de Mejía fue cuando Tigaco publicó su tratado el cambio fundamental que tiene la segunda edición de Pedro Mejía es que añade un capítulo para hablar precisamente de esas insignias familiares en su relación con las estatuas con las pinturas con los trofeos de guerra ¿por qué se decide Pedro Mejía a incluir ese capítulo en un texto que ya tenía un éxito editorial tremendo? porque hay una demanda del público sobre ese tema sencillamente por eso porque es algo que está entre las preocupaciones que tiene la gente esa situación que decíamos antes de estas riquezas como las explicamos esta desigualdad social este cambio de ascenso social y cómo eso tiene una relación con el linaje con la familia con las virtudes bueno y eso es lo que explica ¿no? que aquí tengo recortado lo de la derecha es un trofeo romano de un palacio romano me interesa lo de la izquierda que es recortado de un retrato de Lady Arundel la entrada de su casa con la galería de retratos y el retrato de ella en el contexto es decir cuando Lady Arundel se hace retratar de esa manera es porque están justamente esas ideas en el ambiente esto tenemos que entender que es una vista una imagen de una colección artística del momento pero es también una representación de cómo esas ideas estaban fluyendo y del nexo que se estaba consiguiendo entre ellas entre ellas y las colecciones hay muchos elementos que nos hablan en toda esa teoría del momento de esta percepción familiar de las colecciones los retratos es fundamental para entender esto pero es que no son solo los retratos cuando vemos las colecciones encontramos por ejemplo que gran parte de los objetos que hay ahí toda esa plata a la que no hemos hecho caso de manera habitual toda esa plata tenía grabados los escudos de armas de las familias los escudos de armas de las familias hacen que una saldilla de plata sea una cosa distinta que sea de pronto un elemento parlante de esa familia y sea sobre todo un objeto que se va a mantener durante o se va a intentar mantener durante generaciones luego hablaremos de cómo los objetos entran y salen pero esto ya es otra cosa el hecho de que en Francia por ejemplo el cabinet que es el lugar por antonomasia de las colecciones de todo tipo también de las colecciones de historia natural de las colecciones que queramos el hecho de que el cabinet sea el sitio también donde estaban como decían ellos las verdaderas efigías de los antepasados y de los dueños mismos el hecho de que los objetos estén incluidos en el marco de esta galería de retratos pues no es una cosa accidental y aquí entramos también en otro contenido distinto por un lado en el campo de lo que todo esto tiene que ver con algo que progresivamente se va definiendo en este momento que son las colecciones en las que hay una vocación artística cada vez más clara ¿dónde se encuentra la progresivamente más importante aunque no dominante hasta fechas tardías pero progresivamente más importante percepción estética de las colecciones discursos puramente artísticos de las mismas ¿dónde está la relación de esto con la magnificencia y con las virtudes? Bueno también en Francia hay un debate muy interesante sobre esto en el 17 de teóricos que dicen que lo que realmente importa en el arte siguiendo fuentes italianas anteriores pero como digo antes de una manera muy articular y sofisticada en Francia que lo que realmente importa en el arte no es la forma no es el estilo sino es el contenido porque la forma y el estilo eso es pura exhibición de opulencia es magnificencia y eso es a lo que cualquiera puede aspirar con el ejemplo de Fouquet por ejemplo y su chateau y todo el debate de su relación con Luis XIV mientras que lo que nos tiene que importar es lo que se está contando a través del tema de esas obras que es donde sí puede haber una narración que tenga más que ver con las virtudes familiares pero eso es lo que algunos están dependiendo en sus textos la realidad de cómo funciona la cosa es distinta es que progresivamente y en toda Europa se va produciendo una asociación entre la relación con las bellas artes y la justificación de las virtudes familiares en España hace muchos años Fernando Bouza citó un texto de un jesudita que es especialmente relevante para entender esto podemos pensar que aquel que en el siglo XVII decía decía en el siglo XVII podemos pensar que aquel que tiene buen gusto que tiene buen juicio con la pintura es porque procede de noble origen porque ese buen gusto lo ha adquirido porque se habrá criado en una casa en la que ya había pinturas en las paredes es la idea de que esta asociación se produce porque las pinturas se están acompañando desde la infancia es decir porque las pinturas no es lo que él ha adquirido sino es algo que está en la familia desde hace generaciones era una idea que estaba circulando como moneda corriente de uso en España en el XVII y en toda Europa y es una idea que sigue funcionando hoy exactamente de la misma manera esta relación entre la apreciación del estilo y buen nacimiento y familia es algo también además que tiene varias conexiones interesantes una de ellas es que el arte las imágenes frente a la simple riqueza frente a la simple riqueza de la magnificencia frente a la plata por hacer una contraposición binaria falsa pero útil en ocasiones las imágenes la pintura las colecciones puramente artísticas esta percepción son en cierta manera una estrategia de asimilación de los recién llegados es decir toda esta teoría que hemos visto antes sobre quién tiene derecho y quién no tiene derecho a hacer estas cosas es una teoría dirigida por un lado a crear barreras hacia el ascenso social esa es la lectura primaria pero la lectura secundaria posiblemente más acertada es la de que también es una puerta de entrada a los que se quiere dejar entrar en la élite es decir si tú entras en la élite y adoptas nuestros comportamientos culturales puedes formar parte de ella si tú entras en la élite y disfrazas tu recién tu condición de recién llegado con una colección que tú pretendes que viene de años y de familias una colección en la que además incorporas retratos de antepasados más o menos ficticios o incorporas cuadros de batallas que vamos a aceptar y ese es el proceso es decir lo que en principio parece una barrera al final es una también una coartada que permite que los recién llegados se asimilen porque movilidad social siempre existió y no se veía mal lo que importaba era que se continuaran los modos culturales en el privilegio los gondis en Francia fueron muy criticados los gondis crearon toda una ficción y toda una ornamentación dirigida a ocultar eso y en una generación pues ya no se acabó el problema y esto también es interesante por otra cosa y es que progresivamente conforme las élites fueron variando los servicios que daban al estado en España y eso vamos a ver a continuación en el siglo XIX conforme la nobleza empezó a dejar esto pasa dentro de Europa a dejar de tener un papel fundamental en la administración del estado y en el ejército la nobleza empezó a necesitar otra coartada de legitimación que explicara por qué vivían en el privilegio porque antes el servicio que hacían a la corona a lo que llamaríamos estado es lo que en teoría justificaba la diferencia pero cuando ese servicio ya no lo están dando ellos o al menos no lo están dando de una manera preponderante cuando no son los cuadros de la administración los cuadros del gobierno cuando no son el pilar fundamental del ejército hace falta otra y cuál es la justificación que se encuentra que viene de todo lo que hemos viendo hasta ahora la salvaguarda de la historia y del arte de la nación eso está en todos los textos del siglo XIX eso está en la prensa eso está en el diálogo normal pero eso está hoy día si hoy día entramos a la fundación de la casa de Medinaceli o a la fundación de la casa de Alba nos encontramos que bueno esas fundaciones son los herederos jurídicos e ideológicos de los antiguos mayorazgos de la edad moderna nos encontramos con que se justifica que esas familias atesoren ese patrimonio que podría formar parte del patrimonio común porque su misión es salvaguardar el arte y salvaguardar la historia bueno esto por ver que las ideas del siglo XVI pues siguen funcionando y ahora es donde nos vamos a esta segunda parte que es como decía aquí mirando hacia atrás al torcer la esquina como este momento de transición entre el antiguo y el nuevo régimen es un momento particularmente interesante para ver cómo funcionan las cosas de dónde vienen y qué nos sigue quedando de ellas y comenzamos con esta estampa del rastro en el que se ven a los vendedores de pinturas y entre ellos de manera destacada un retrato de alguien que parece un militar posiblemente todavía alguien pues con un origen podemos pensar noble ese loco muy rimbombante ese rastro en el que esos retratos atesorados por las familias están a disposición de cualquiera que pueda comprarlos o quiera comprarlos como una baratija en aquel momento es decir es una potencia tan grande la que tiene esta imagen para contarnos ese momento de revolución que está sucediendo entonces que es muy interesante por otro lado no es algo muy distinto de lo que se debatía antes en el siglo XVII otro teórico finales del XVI otro teórico francés decía también de manera muy aguda si hacemos que la identificación de la nobleza de las familias dependa de la posesión de retratos de antepasados nos estamos exponiendo a que cualquier peñar cualquier mindundi que haya por ahí encargue a un pintor que le pinte un retrato de un supuesto antepasado que tenga el aire de un Sila o de un Mario es decir de un gran general romano bueno pues aquí no había ni que encargarlos estaban los retratos en el rastro para que cualquiera los comprara y los pudiera llevar a su casa y esto lo pongo en relación ahora con un texto también con una frase que saco de Romualdo Nogués que es un coleccionista finales del siglo XIX que escribió un pequeño texto sobre ropavejeros anticuarios coleccionistas de origen militar bueno un personaje interesante que decía hablando de los coleccionistas españoles de finales del siglo XIX decía aunque demócratas su escudo de armas ocupa un lugar de honor es decir aunque políticamente liberales todos estaban asumiendo esa teoría de los signos de distinción que venía de la edad moderna y todos estaban asumiendo que esas colecciones formaban parte de proyectos familiares relacionados con la exhibición de estatus social en contraposición a esa frase voy a leer ahora bueno voy a aglosar el discurso de ingreso del duque de Alba en 1924 a la Academia de Bellas Artes de San Fernando donde claro tú entras a la Academia de Bellas Artes por unos méritos personales que tienen que ver o con la práctica artística o con el conocimiento de las artes bueno pues él justificaba sus méritos artísticos personales a partir de la actividad coleccionadora que habían tenido sus antepasados y de las piezas que estos habían reunido es decir en 1924 y hoy como había sucedido en el antiguo régimen la pertenencia a un linaje seguía siendo interpretada como virtud personal de ese individuo concreto incluso aunque la naturaleza de esa virtud ya no fuera la capacidad de ir a la guerra sino una capacidad artística o sea estos dos ejemplos abren a muchas preguntas que podemos plantear sobre la relación entre colecciones y familia bueno esto es una casa de subastas en París en las que vemos los cuadros entrar y salir incluso por las ventanas y utilizo esta imagen porque el siglo XIX y también los comienzos del siglo XX han sido tradicionalmente considerados como el momento fundamental en el proceso moderno de disolución y de dispersión del patrimonio cultural que la nobleza había acumulado durante siglos es una idea que ha sido aplicada toda la nobleza y que es una idea incluso válida en relación a la nobleza británica que normalmente se ha visto como depredadora de las colecciones continentales pero luego a comienzos del siglo XX los bienes que esa nobleza británica había acumulado durante siglos y los que había expoliado por toda Europa sufrieron un proceso de enajenación parecido yendo a Estados Unidos a los nuevos millonarios norteamericanos bueno en toda Europa las almonedas las donaciones las ventas habían sido práctica habitual en cada fallecimiento en toda la edad moderna pero nunca nunca bueno ya hubo un mercado artístico muy activo pero nunca uno tan con el volumen y con la intensidad que tuvieron las disgregaciones y las ventas en el siglo XIX esta idea de que la transición entre el antiguo y el nuevo régimen estuvo marcada por la enajenación continua de tapices de pinturas de armas de libros y de joyas que en muchas ocasiones habían sido transmitidos en una familia por generaciones que incluso habían permanecido bajo la protección jurídica de los mayorazgos esa idea es correcta y es interesante que aunque en los debates que hubo sobre la abolición del mayorazgo y la desamortización se en el parlamento muy cerca de aquí se debatió sobre cómo eso iba a producir un problema de dispersión y de desaparición de obras de arte lo cierto es que las ventas fueron constantes y eso pues María Dolores sabe mucho la verdad bueno pues aunque la biografía ha trabajado esto de una manera fundamental la realidad también tiene otros ángulos que son muy interesantes que podemos estudiar la mayoría vende y vende de manera continua pero a veces nos encontramos que unos venden y otros no los hacen que casi todos venden pero en un momento sí y en otro momento no venden unos venden unas cosas y al tiempo deciden conservar otras distintas dentro de la familia pues aquí hay preguntas que podemos hacernos sobre lo que no se vende o sobre el momento en el que no se vende que esto es interesante estas iniciativas de conservación dentro de la familia en un momento en el que casi todo se vende son relevantes y es un proceso además en el que se reorganizan se resignifican piezas que habían estado las familias por generaciones y que se dotan ahora de nuevos valores históricos de nuevos valores estéticos y de nuevos valores simbólicos que ofrecen lecturas muy interesantes sobre la legitimación cultural y social de las colecciones sobre la nueva posición social y política de las élites sobre la relación de todo esto con las familias e incluso sobre las tensiones que el modelo cultural contemporáneo tiene entre memoria y estética las fuentes como decía antes dan muchísimas pistas de la dispersión pero por ejemplo vemos Antonio Pond nos cuenta como en el siglo XVIII todavía a finales sigue la costumbre nobiliaria de vincular mayorazgos con los Alba en Buenavista por ejemplo pero es interesante ver aquí como justamente hay un punto interesantísimo en todo esto y es el gran pleito por el mayorazgo de los Alba que recorre varias décadas del siglo finales del XVIII y del siglo XIX cuando la familia de los Alba se extingue en el tronco principal y pasa a los Berwick a los Liria donde está ahora todo eso y como la última la gran decimotercera duquesa de Alba y el decimocuarto duque de Alba que le sigue está todo ese proceso de dispersión patrimonial que lleva que la Venus del Espejo por ejemplo acabe en el Reino Unido y como eso desemboca en un pleito en el que se pelean por libros por cuadros por tapices y por cortijos en Andalucía también pero es un pleito que dura varias décadas y que al final se resuelve diciendo que bueno ya esa colección es irrecuperable pero que los retratos familiares vuelvan a la familia eso es lo que dictaminan los jueces justamente en los mismos años en los que las cortes se están discutiendo sobre la disolución del mayorazgo bueno pues hay momentos que son especialmente interesantes para ver esto y es interesante también porque este es el momento en el que la noción de bellas artes se convierte de manera definitiva en un en una narrativa que es universalmente aceptada y también dominante se convierte en una de las religiones fundamentales de nuestro tiempo la creencia en que existe algo que se llama bellas artes que es ontológicamente diferente del resto de objetos y prácticas que nos rodean la creencia en que lo que hace un pintor es radicalmente distinto de lo que hace un zapatero la creencia en que hay unas ideas como la genialidad como la creación que son propias de un campo distintivo en sí mismo y eso sucede en el siglo XIX aunque son ideas que vienen del XV pero que forman parte de la ideología de nuestro tiempo ¿qué hacen estas casas nobiliarias españolas que han acumulado patrimonios durante generaciones cuando esa idea se convierte en dominante cuando se abre el museo del Prado ¿qué hacen con sus libros con sus armas con sus tapices con su plata que hacen con sus pinturas también y que hacen con eso también en relación con la pujanza que está teniendo la burguesía la nueva burguesía en este momento burguesía que oscila entre querer asimilarse culturalmente a la nobleza hay que falsifican títulos que buscan que los compran nunca se dan tantos títulos como el XIX en España pero decía también que en ciertos momentos mantiene un perfil propio bueno esta conversación esta conservación de los objetos esta relación con las familias como ocurre de cualquier manera dependió sobre todo del uso que se diera a los objetos es decir se conserva lo que se usa y ese uso no es un uso únicamente utilitario es un uso también que tiene que ver con la disposición de narrativas ideológicas a través de los objetos que los objetos sean semióforos es decir que cuenten cosas las dos narrativas más potentes que ha habido con las colecciones de manera tradicional eran la memoria del linaje la expresión de magnificencia a través del gusto de las artes también bueno en el siglo XIX estas dos ideas siguen entrelazadas para que veamos por ejemplo como esto se convierte en el paradigma dominante Manuel de Godoy un parvení un recién llegado cuando se convierte en favorito de Carlos V lo primero de Carlos IV lo primero que hace Carlos IV es dotarlo con una colección de pinturas porque si él va a ser lo que va a ser tiene que tener su casa abornada con pinturas bueno lo interesante aquí es que pronto Godoy que es muy listo empieza a buscar pinturas por su propio interés pronto ya no es algo que el rey busca para él es algo que él se da cuenta de que es interesante y lo interesante aquí si vemos las memorias de Godoy o la documentación que tenemos sobre la administración de su casa es interesante ver en paralelo dos cosas una que cuando un visitante francés que está escribiendo sobre el arte en España pide entrar a ver los cuadros de Godoy él le dice a su ministrador que entre y que se quede todo el tiempo que haga falta que lo examine todo con cuidado para que después hable bien o sea que es consciente de lo que esto tiene en generación de imagen pública pero también es interesante ver como Godoy en sus memorias cuando habla del desengaño de los problemas que da el poder cuenta como que lo único que le da satisfacciones a él es pasar el tiempo él mismo colgando y descolgando cuadros en su galería haciendo reordenaciones es decir es posible que él desarrollaba ese gusto estético por las bellas artes es posible también que él en sus memorias que es un texto de autojustificación entendiera que esa narrativa era una narrativa también interesante pero lo interesante aquí también es que esto en Godoy surge como un proyecto de justificación familiar bueno eso por los recién llegados y que está haciendo esta nobleza bueno el el historicismo decimonónico que está en paralelo a esta herencia por las bellas artes se entrecruza aquí con el interés privado que tiene la exaltación de la memoria familiar y el interés público que tiene la historia nacional y en todo esto en esas narrativas históricas los objetos que han estado en las colecciones familiares adquieren una importancia fundamental por ejemplo un texto también de uso corriente los romances históricos del duque de Rivas de Ángel de Sanadidra están llenos de apreciación de objetos del pasado que aparecen como protagonistas de estos romances y que son la clave para entender las historias y que son objetos parlantes si vemos que ocurre con las grandes colecciones históricas vemos que la nobleza rebusca en sus sótanos en sus altillos para encontrar objetos que había arrumbado en ocasiones y que de pronto se convierten en elementos parlantes de la historia familiar y de la historia nacional pues por ejemplo empiezan a hacerse lo que vemos aquí lo que llamaban exposiciones de arte retrospectivo frente a las exposiciones nacionales de bellas artes que son exposiciones a las que va lo que se está creando en ese momento la nobleza entiende que ellos pueden enseñar lo que atesoran del arte del pasado y es cuando en Barcelona y en Madrid y después en otros sitios otras de menor tamaño empiezan a sacar esos tesoros para ser exhibidos con esa idea que decía yo antes de la nueva misión de la nobleza como se la guarda de la historia y de las bellas artes y del patrimonio como algo que es específico del lugar de la nobleza en esta competencia nueva que hay en el XIX por el campo artístico esto es algo que los nuevos burgueses nuevos coleccionistas que invierten muchísimo en la compra de arte moderno pero también de arte antiguo pero es algo con lo que no pueden competir no pueden competir con los cuadros que tienen estas familias del pasado pero no pueden competir tampoco con los objetos históricos que tienen por ejemplo un caso interesante es el de los Diana herederos de los Comares a través de los cuales les habían llegado los ropajes que vestía el rey Boabdil cuando fue capturado y hecho prisionero en la batalla de Lucena ropajes que habían estado en una capilla en un monasterio y que en el siglo XIX van a exposiciones nacionales a exposiciones internacionales y que acaban siendo donados al germen en parte otra parte se mantiene la familia al germen de lo que después hoy es el museo del ejército con una conveniente cartela que cuenta de dónde viene de dónde viene esto pues un objeto que había formado parte fundamental de la historia de la familia pero que en un momento determinado había quedado un poco perdido vuelve a colocarse en primera fila con apariciones en la prensa con textos escritos sobre él porque es algo que está contando la historia del país a través de esa familia que es lo que a ellos les interesa y lo mismo pasa con la multitud de donaciones por ejemplo que hay al museo del prado en este momento en fin habría muchísimo que contar sobre esto muchísimos ejemplos pero voy a pararme en uno de manera un poco más detenida porque es particularmente relevante y es el caso de la de la casa de Osuna la casa de Osuna que es la gran casa nobiliaria española del siglo XIX porque se produce por entroncas familiares recibe un montón de títulos y propiedades tienen una riqueza y una colección absolutamente fastuosa que les convierte en unos príncipes europeos y finalmente el siglo acaba con la bancarrota y la dispersión de esta familia y es todo un caso de estudio que es interesantísimo para que veamos cómo van estas cosas voy a comenzar también con una pequeña anécdota de cómo funcionaban estas colecciones familiares en su descripción de la vida social de Madrid en la primera mitad del siglo XIX el general Fernando Fernández de Córdoba uno de los grandes personajes del ejército y del gobierno español en la segunda mitad del siglo XIX pues hablando de su juventud al principio del siglo XIX hablaba hablaba de los Osuna y hablaba del porvenir militar que tendría el joven duque de San Carlos heredero final de los Osuna por el prestigio que daban a Osuna sus ocho millones de renta sus palacios llenos de riqueza y objetos de arte de antiguas armas de armaduras preciosas sus ricas colecciones de cuadros libros y manuscritos que habían reunido los veinte duques de Osuna y del infantado sus abuelos esta semblanza retrospectiva resume la imagen que tenían los Osuna en España y en Europa no solamente eran claramente distinguibles de la nueva aristocracia que había surgido recientemente de la burguesía de las finanzas de la industria del comercio sino también podían diferenciarse de otras casas con las que habían compartido generaciones de servicio a la corona se podían distinguir incluso de casas como los Alba los Medinacelios Villarmosa la Fora de Núñez los Hijab tenían un espacio particular en el imaginario social del siglo del siglo XIX esta imagen ya estaba en tiempos del decimoprimer duque de Pedro de Alcántara Tellez Girón pero fue todavía más evidente en los años de su hermano sucesor Mariano Tellez Girón al que vemos aquí que fue el que condujo finalmente a la bancarrota para la prensa para la imagen popular fue un ejemplo un ejemplo de la imagen límite de la magnificencia convertida en derroche y de los riesgos que tenía la magnificencia desde el pasado como decía Francisco Silvela el político pero también abogado que intervino como abogado de la bancarrota como decía en su informe jurídico y económico sobre la bancarrota decía que su prodialidad su falta de entendimiento para la gestión económica llevó a la ruina todo ese pantrimonio de intereses y recuerdos históricos que por distintos enlaces y sucesiones se habían unido en un solo caudal su estilo de vida estaba en la prensa continuamente y las dimensiones colosales de la quiebra es lo que hoy se diría que es una quiebra sistémica la quiebra de los Osuna es Lehman Brothers bueno pues es interesante como toda esa descripción de las riquezas de las obras de arte de los libros de las armas que esta familia había acumulado ante los palacios y que habían servido para ejemplificar la pretendida bondad de esta diferencia social en su venta y en su dispersión sirvieron justamente para lo contrario para hacer visible la fragilidad que tenía la nobleza a comienzos del siglo XIX bueno en fin había diez grandezas de España de las que siete eran de tiempos de Carlos V o sea siete eran grandezas de verdad bueno y había obras de Sánchez Coello de Rivera de Rubens de Van Dijk de Rubens y de otros y de otros muchos bueno pues es interesante como antes de que se produzca esa bancarrota hay todo un siglo XIX en el que es interesante ver qué ocurre con este patrimonio en todo el XIX hay muchísimo hay un proceso de reorganización de estos patrimonios heredados ¿no? por ejemplo en 1846 Federico de Madrazo recomendaba a los marqueses de Narros que se llevaran a Madrid la galería de retratos que tenían en el palacio en el solar con un Velázquez de lo que tenían en Zarauz Valentín Cardedera contaba en 1877 como familias principales sacan de sótanos y guardillas de antiguos castillos y palacios a donde por diversas vicisitudes habían ido a parar los retratos de sus abuelos ¿no? y ahí estaban los Villahermosa los Santa Cruz los Anglona los Jabalquinto los Oñates Bornos y también los Osuna estaban contactando con los administradores de sus distintos palacios y castillos repartidos por toda la geografía española para que enviaran a Madrid obras de arte armaduras y otros bienes ¿no? Los Osuna son especialmente interesantes por esto porque conservamos gran parte de esta correspondencia y porque conservamos también otros textos que se fueron recogiendo incluso un cronista de la casa Basilio Sebastián Castellanos fue escribiendo una historia de la familia y para eso hizo viajes y fue recogiendo bueno en fin no solamente en esta historia de la casa se decía que los Osuna como descendientes de los Mendoza procedían de los vascos de tiempo de Escipión sino que junto a ello se describía el palacio de Guadalajara como una de las joyas de la familia y lo que es interesante aquí es que no solo se describe sino que cuando el duque de Osuna está en trance de heredar a los infantados se hace retratar con el palacio de los infantados con el palacio de Guadalajara detrás es decir en ese también pleito judicial que hay en el que se dirime si toda la fortuna y todo el legado cultural de los infantados entra en el tronco de los Osuna una de las estrategias que sigue en los Osuna es ir a visitar el palacio hacerse oír por la prensa diciendo que ellos van a proteger ese palacio y hacerse retratar no solamente en el original de la pintura que hoy se conserva en el Banco de España sino hacer difundir en estampa esa imagen como vemos a la derecha retratado por Madrazo precisamente es muy interesante como el archivo como decía antes de los Osuna tiene referencias constantes a este proceso de reorganización que viene a lo largo de todo el XIX en 1837 antes de que se incorporaran los infantados con su magnífica armería hubo una primera campaña en la que se buscaron armas y escudos que podía haber en distintos palacios escudos de nobleza blasones para que se llevaran a Madrid y que se promovieron incluso excavaciones arqueológicas en las ruinas del castillo de Benavente donde se sabía que hubo en la edad moderna una magnífica armería y como se pensaba que al derruirse el castillo se habían quedado enterradas ahí parte de esas armaduras se promovieron excavaciones y se sacaron piezas que fueron en varios carromatos entre la nieve hasta Madrid y en 1840 en 1841 hay una segunda oleada de correspondencia a los administradores buscando ya de manera particular lo que definían como objetos de artes y es interesante ver primero la implicación que tiene el propio Duque en la correspondencia con los administradores y luego la reacción de los administradores que son personas que están en esos territorios donde no siempre tienen ellos una formación artística para saber cuáles de esos objetos de arte son los que pueden interesar en Madrid es muy interesante aquí vemos en las listillas de Ganitos y vemos la gran sala muy reconstruida en el XIX de Gandía que pertenece a los Osuna el palacio educal de Gandía y es interesante ver toda esa correspondencia con el administrador de Gandía el administrador de Gandía manifestaba decía mi falta de conocimientos en la pintura me imposibilitan a calificar el mérito de los cuadros que se enumeran y que hayan algunos que de cuando en cuando los reconocen con el constado de peritos en la materia porque al de Gandía se le está diciendo de manera específica ya que la escuela pictórica valenciana es una de las principales que hay en España seguro que hay en Gandía tenéis maravillosos cuadros que mandarnos a Madrid y dice el administrador bueno por aquí pasan muchos que van a ver los cuadros y hablan que son muy buenos pero yo no soy capaz de decir cuáles son buenos o no en parte también porque probablemente no querría que dejaran Gandía para venir a Madrid bueno entonces al final acaban encargando al pintor Vicente Castelló que hiciera una relación y que vieran cuántos tenían que salir y en 1841 salieron a cambio es interesante que el administrador de Gandía dice bueno los cuadros de mérito en Bellas Artes salen a Madrid pero envíenos por favor un retrato suyo que forme parte de la galería de retrato de los duques de Gandía que tenemos en el palacio bueno esto pasa en todas las casas en Sevilla dice el administrador aquí apenas se quedan sillas y mesas que no tienen mérito o en Béjar se hace una lista muy amplia y es interesante nos dice que vengan todos los cuadros con sus marcos con cuidado de no estropearlos los gustos también y también 12 bufetes 12 mesas de talla con piedras bueno en paralelo en estos años 40 es interesante como también la propia documentación de la casa tiene todo una cantidad grande de documentos sobre la restauración de las piezas que están llegando y las que se están colocando y se habla explícitamente de colección y esto es muy interesante porque hasta entonces se hablaba de galería de gabinete aquí se empieza a hablar de colección y ya también se empieza a manejar no solamente inventarios de bienes sino catálogos con lo que eso tiene de discurso de las bellas artes bueno y es interesante como sabiendo todo el mundo que los duques son riquísimos y que tienen una colección fastuosa como empiezan a llegarles ofertas todos los días para venderles supuestos murillos supuestos rafaeles supuestos supuesta pintura también italiana una cosa interesante es que como resultado de todo este proceso de reorganización en 1854 el Palacio de las Vistillas figura en el manual en el nuevo manual de misioneros romanos como uno de los monumentos a visitar en Madrid por su lujo gusto y magnificencia y se reconocía que era una colección familiar y una colección histórica que había reunido a través de generaciones la familia también se hablaba así de Rosalba también se hablaba así de otras cosas es muy interesante aquí también ver un poco qué retratos se compran y cómo se compran porque es interesante ver cómo les llegan como decía antes yo este este ofertas continuas y cómo en distintos momentos cada vez que les ofrecen un retrato de un antepasado lo compran pero a partir de un momento sólo lo compran si les parece que es de un pintor que tiene suficiente mérito y hay un momento determinado en el que les ofrecen un retrato de las marqueses de Belalcázar que es son origen familiar una de las muchas ramas que entronca con Osuna de Valdez Leal piden consultas al director del Museo de Sevilla que en aquel momento pues no le parecía que Valdez Leal fuera interesante y no lo compran porque dice retratos tengo mucho pero ya sólo quiero comprar pintura que sea de mérito bueno es interesante ver cómo esto que sucede con los Osuna está sucediendo con todas las casas y aquí tenemos el proyecto de Isidro González de Lázquez para la Galería de Bellas Artes que se quería hacer en las cocheras del Palacio de Liria y eso es muy interesante porque tenemos ese modelo de gestión de un patrimonio familiar muy vinculado a la familia que tienen los Osuna y en contraposición es interesante ver qué pasa con los Osuna como decía antes toda la primera mitad del siglo XIX está recorrida por ese pleito en torno a las colecciones y los cortijos de los Alba el decimocuarto duque de Alba Carlos Miguel es el primer duque de Alba que viene de la rama de los Liria de los Berwick él es un Alba pero él es sobre todo un Liria y de hecho todavía hoy los Alba aun por mucho que se beneficien de la marca pública de Alba son Liria y porque ese es su tronco principal y así también lo ven ellos bueno pero lo interesante es que los Liria no tenían una colección especialmente notable la colección notable que les venía de los Alba estaba en todo este tremendísimo proceso judicial y muy diezmada en la manera que les llega Carlos Miguel con la guerra independencia por medio vive los primeros años de su vida y su época de formación en París y viajando por Europa es no es un español culturalmente y es alguien que se ha formado viajando y visitando las grandes colecciones europeas en Italia en Francia en Alemania cuando vemos el diario de su viaje vemos que él es lo que llamaríamos hoy público artístico o sea él va viajando con una guía y desviándose para ver tal colección buscando tal cuadro bueno pues el modelo que de lo que él quiere hacer cuando ya se instala en Madrid él dice que no no encuentra en Madrid colecciones comparables a las europeas no es el modelo de los Osuna no es el modelo del palacio noble en el que hay una galería que se puede entrar a visitar pero que no es visitable porque está donde se hace la vida es el modelo de las primeras colecciones independientes que empieza a hacer la nobleza en otros edificios que tienen como misión única ser visitados de esa manera y eso es lo que él habla con una colección además que es en la que están los retratos familiares en el atrio en lo que veíamos desde Plinio de los romanos pero en el que lo que hay sobre todo es una colección nueva que él ha recogido en Italia hay una colección que cuando llega a España y en la aduana la paran y le piden que pague impuestos por ella él escribe una carta al ministro de gobernación diciendo bueno que cómo va a pagar impuestos si eso es algo que él trae por el bien público de España para la educación de los españoles bueno pues están esos modelos pero lo interesante es que están todas en ese proceso en ese proceso de reorganización con el ojo mirando siempre a lo que sucede en el Prado y siempre modelos que ya sean de reorganización del capital propio como sucede con los Osuna o de creación de algo nuevo es algo que siempre se concibe como proyectos familiares como decía antes los retratos están aquí también en la entrada volviendo a los Osuna volviendo a los Osuna es interesantísimo ver los distintos ramificaciones que tiene este proceso es un cuadro encargado es una fotografía rota de un cuadro encargado a Vicente Poleró a mediados del siglo XIX de 1847 en el que aparece la vista del salón de linajes del palacio de Guadalajara en este mismo momento que comentábamos antes del paso de los infantados a los Osuna y ese momento de revisitación de las historias familiares el salón de los linajes es uno de los espacios fundamentales no solo del palacio del infantado en Guadalajara sino de toda la arquitectura nobiliaria española es un palacio en el que en una magnífica góveda mudéjar se incluyen representaciones de los distintos linajes de las grandes casas familiares nobles españolas del siglo XVI es un espacio que forma parte además del imaginario histórico social español cuando Carlos Zapata en su historia de Carlos V cuenta como Francisco I de Francia después de haber sido apresado en Pavía llega a España y antes de llegar a la corte en Madrid se detiene en Guadalajara y es recibido por el duque una de las cosas que cuenta es que el joven conde de Tendilla le explica a Francisco I ese salón de los linajes y es el espacio en el que se le cuenta a Francisco I dónde ha llegado él no solamente a la corte de Carlos V sino a la castilla de las grandes familias nobles que están allí representadas bueno pues en el XIX están revisitando eso y a mí me gusta pensar aunque esto ya es un poco ciencia ficción pero me gusta pensar que esas figuritas de época que están ahí dibujadas de las cuales hay dos que van caminando hablando entre ellas son precisamente en la imaginación de Poleró el conde de Tendilla y Carlos V aunque igual no es en la de Poleró sino en la mía pero bueno eso ya es otra cosa y lo interesante de esto es es que esto forma parte de la narrativa que los Osuna están haciendo de su familia esto forma parte de la historia familiar que está escribiendo Basilio Castellanos esto forma parte de un texto que se reirita en el siglo XIX y que se incorpora a lo que los historiadores españoles y extranjeros como Shirley Maxwell por ejemplo están que están escribiendo en ese en ese momento eso forma parte de lo que se está encargando y circulando a los artistas de aquel momento en 1845 Carlos Luis de Rivera ejecuta un cuadro que se llama Orígenes del nombre de Girón en la batalla de Sagra los Girón son el tronco principal de los Osuna es pintado para una exposición gana medalla de oro en París en 1845 fue elogiado en 1846 y después Carlos Luis Rivera se lo regala a los duques de Osuna pues esto es en los que estamos ¿qué quiere decir esto? que el argumento genealógico fue el interés fundamental en la relación de los Osuna con la pintura pues como hemos visto antes con los retratos no fue el determinante la estética estaba pero el genealógico el familiar nunca nunca desapareció en todo el momento bueno esto es algo que está también en la prensa de manera constante aquí tenemos un artículo en la ilustración en la que se describe justamente la apertura al público de la armería y la librería del palacio de Osuna en Leganitos biblioteca monetario está también la colección de monedas y la armería hay un momento ya a mediados del 19 en el que se deciden a una parte del palacio dedicarla ya no para la vida o la administración de la casa sino como museo de apertura pública y que aparte deciden no la galería de pinturas que sigue estando en la parte privada y con un acceso más restringido aunque en ocasiones es posible de visitar sino justamente la armería y la biblioteca y esto pues aparece en todas las guías de Madrid aparece en mesoneros romanos aparece en toda la prensa es interesante una 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 descripción no de de la entrada se entraba un faguán con una escalera entre ramales donde estaban retratos de los Osuna de nuevo los retratos en la entrada un descansillo con un escudo de los Osuna y a izquierda y derecha dos puertas con cartelones armería y biblioteca y decía el periodista luego había otra entrada que era la que comunicaba con el palacio y ahí ya no pude pasar a ver las magníficas pinturas que había en él y todo esto son proyectos armados de manera muy consciente tenemos la estampa de la prensa pero tenemos el dibujo de Cecilio Pizarro supervisado por el por el noble sobre lo que va a salir en la prensa que si lo comparamos con el inventario realmente parece que no era exactamente este el modelo que estaba pero por ejemplo es interesante ver cómo se considera la documentación para la construcción de los pedestales neogóticos en los que iban a ir las armaduras o incluso los caballos de madera y cartón sobre los que se iban a montar como están hoy en el palacio real en la armería real e incluso años antes de la reorganización de la armería real por el conde valenciano juan ya estaba hecho esto por los osuna de una manera muy parecida a lo que se haría en la armería en la armería real bueno todo esto todo esto y voy a ir avanzando todo esto nos lleva también a cuál es el uso que tenían estos objetos porque el uso no era solamente el de ser mostrados en estos en estos primeros museos sino que también mantenían un uso muy interesante dentro de las propias casas eran también repositorios de objetos que podían ser utilizados en cualquier momento por ejemplo esto es el catafalco a la muerte del duque de Osuna descrito por Valentín Carradera dibujado por él en ese catafalco se colocan las armaduras y las armas que habían estado en las armerías se sacan las piezas para ser utilizadas no es algo muy distinto de lo que sucede hoy con patrimonio nacional patrimonio nacional son las colecciones de la corona pero que siguen estando al servicio del estado cuando se necesita utilizar un tapiz para una recepción ese tapiz deja de ser una pieza de museo para estar funcionando al momento cuando el duque de Osuna necesitaba bueno los administradores de la casa utilizar estas armaduras se utilizan también de la misma manera es interesante ver esto porque bueno junto a las armaduras hasta arreos de caballería estaban también colocadas es interesante que esta armaría fuera un repositorio vivo de efectos históricos porque esto establece un lazo continuo entre la vida que tiene esa nobleza a finales del XIX y la identificación de estas colecciones con la familia por ejemplo en 1857 el duque cedió una armadura para una ceremonia de la orden de San Juan de Jerusalén que apareció convenientemente en el semanario pintoresco español en el 75 la prensa comentaba que el duque había prestado cuatro estatuas y varias armaduras para adornar un arco de triunfo que se había hecho para celebrar la entrada de Alfonso XII en Madrid y más interés todavía tienen un par de notas del archivo de los Osuna fechadas en 1863 en las que se contaba cómo se hayan prestado tres espadas un alfanje una daga dos golas y nada menos que la armadura de Felipe II y la espada de Rey Caredo al duque al duque de Fernan Núñez al marqués de Montevirgen al marqués de San Carlos a los señoritos del duque de Abrantes el conde de Esclafani y el marqués de San Felices ¿para qué se habían prestado esas armas históricas que contenían la espada que la familia obviamente no pero que la familia atribuía a Rey Caredo o la armadura de Felipe II bueno pues por la fecha por la fecha en la que se hace ese préstamo por los personajes que reciben ese préstamo el destino del préstamo era uno de los grandes bailes de máscaras que habían organizado los duques de Fernan Núñez en el palacio de Santa Isabel donde estaban bienidos los reyes la familia real y las principales familias de la nobleza antigua española y una reseña de esta fiesta que aparece en la revista en el pensamiento español detallaba con mucho cuidado los disfraces de los asistentes Isabel II como reina Esther el rey como Felipe IV la duquesa de Montpensier como esclava judía el duque y los hijos del duque el duque de Montpensier y sus hijos vistiendo trajes marroquíes y entre decenas y decenas de personajes históricos había una comparsa de los reyes católicos muy celebrada en la que figuraba el duque de Fernan Núñez como el gran capitán y entre otros muchos personajes también aparecían algunos de los peticionarios de la armería del duque de Osuna el marqués de San Carlos aparecía como veneciano del siglo XV y el conde de Esclafani de Juan de Leiden el profeta bueno y aquí tenemos al duque de Osuna vestido como un caballero del siglo XVII y se nos decía que el propio duque de Osuna había vestido de tiempos de Felipe IV que es justamente lo que estamos viendo en esta foto del archivo moreno que está en la fototeca de patrimonio histórico aparece vestido de un caballero de la orden de Calatrava por tanto portando ostentosamente una de las espadas que estaban en la armería el duque era caballero de Calatrava desde 1936 cuando todavía estaba como cadete de guardias y la biografía que Pedro de Chamorro dedicó en 1857 al duque de Osuna justamente además de hacer un repaso histórico de los antepasados justamente ilustraba en una imagen una panoplia que remitía a lo que había en la armería pero que destacaba también la condición de claveros de Calatrava que habían tenido los descendientes del duque en el siglo XVII es decir el duque de Osuna no se disfraza a la ligera se disfraza de un calatravo se disfraza de un antepasado suyo entonces esto es lo que tenemos que ver esto es lo que evidentemente esta gente estaba haciendo con las colecciones en el XIX ya no se trata solamente de que las colecciones permitan como decía aquel jesuita del siglo XVII saber quién había nacido en una casa de buena cuna o no sino que las colecciones permiten aunque todos puedan comprar en el mercado todo lo que está disponible en ese momento no todo el mundo puede disfrazarse de un antepasado calatravo del siglo XVII usando armas reales del siglo XVII que tienes en la armería esta es la forma en la que al igual que sucedía con aquel caballero gentiluomo que visitaba Florencia pues las colecciones están siendo utilizadas para explicar para explicar la persistencia del privilegio bueno es interesante ver como de la misma manera en que la prensa había servido de altavoz de este lujo de la magnificencia de este discurso genealogista historicista de los Osuna muy pocos años después la prensa que no siempre se puede controlar como se desea también amplificó la historia de los Osuna pero en este caso lo que amplificó fue el impacto público de la caída la subasta la exposición previa de las piezas en el palacio de la industria y los artes fueron auténticos acontecimientos públicos que atrajeron numerosos visitantes que pagando unas pocas pesetas tenían acceso a una colección que antes como hemos visto tenía la entrada discriminada y reservada el periodista que había podido pasar a la armería a la biblioteca pero no a ver los cuadros ahora todo Madrid pagando unas pocas pesetas podía pasar a ver esa colección de arte en el palacio de la industria y las bellas artes la prensa además se regocijó extraordinariamente ante los acontecimientos de la disgregación de esos objetos que habían hecho visible la gloria de la cendilla en las salas del palacio estaba sobre todo la pintura pero aparte de lienzos de todo tema estaban los retratos de los antepasados estaba parte de la armería aunque como denunciaba la prensa la viuda subrepticiamente había vendido muchas de las armas antes de la subasta porque ya había un potentísimo mercado internacional de armas en el XIX justamente para llenar los salones de aquellos que no tenían antepasados con armas lo cierto es que entre la subasta y las ventas anteriores la armería se dispersó totalmente Alfonso XII por ejemplo había adquirido varias piezas para la armería real y en 1892 el catálogo cuatro años de la subasta el catálogo de la exposición hispanoeuropea señalaba que muchas de las piezas procedían de aquella exposición y habían desaparecido pues por ejemplo el marqués de casa torres que era un título de reciente creación un título procedente de esa burguesía financiera y comercial adquirió gran parte de las armas de los Osuna para la prensa era sin embargo todavía más divertido ver qué ocurría con los retratos porque claro los retratos eran el símbolo más visible de la identidad familiar y esta relación con la familia la prensa hablaba algo divertida ya no de venta de pinturas sino de venta de antepasados ilustres y jugaba a detallar el coste económico de lo que costaba adquirir tal conde o tal duquesa y especulaba con la posibilidad de que los herederos de los distintos títulos de los Osuna intentaran ir a la subasta a rescatar para la familia a sus antepasados es interesante que la prensa prestaba mucha atención a todo lo que hoy llamaríamos lecturas culturales y sociales del coleccionismo de objetos históricos y más que a las transferencias de los objetos a la corona o a otras casas se interesaba sobre todo por la transferencia de esos objetos a los recién llegados a los parvenis por ejemplo un artículo del progresista José Gutiérrez Abascal en la revista Nuevo Mundo decía se vendió la magnífica biblioteca la rictísima armería por tiendas de chamarileros y por salones de anticuarios rodaron recuerdos del gran Girón el virrey de Nápoles ensalzado por Quevedo nobles improvisados pudieron adquirir sin gastar mucho dinero tapices y blasones de los Osuna para decorar sus viviendas una cosa muy interesante aquí es que sin saberlo ellos sin saberlo ellos los periodistas del siglo XIX estaban debatiendo sobre exactamente lo mismo que había hecho Tiracó en el siglo XVI y que habían hecho los pensadores romanos en el siglo I y II después de Cristo de hecho la teoría jurídica romana tenía hasta un nombre para esto que estaba sucediendo con el patrimonio de los Osuna esto era una permutatio se denunciaba en Roma cuando una familia que por coincidencia podía tener el mismo apellido que otra familia que había alcanzado con este derecho de las imágenes que hemos visto antes como un triunfo obtenido por méritos militares obtenían el derecho a tener los Spolia en el atrio de su casa y los en retratos de los antepasados pues cuando otra familia hacía lo mismo eso se llamaba permutatio y estaba penado y codificado en el código penal pero lo que es más interesante estaba especificado que si una familia noble romana con derecho a tener esas cosas esas obras de arte en su casa que habían traído de Asia como botín de guerra vendía su casa no se podían quedar en la casa porque los nuevos compradores iban a hacer uso de esa imagen pública eso que estaba en el debate en la prensa madrileña en el 19 como digo es algo que estaba ya que estaba ya que estaba ya antes claro aquí una cosa y ya concluyo con esto concluyo con esto es qué impacto qué impacto tienen estas decoraciones historicistas en lo que estaba haciendo esa burguesía emergente cuando cuando por ejemplo bueno la nobleza antigua como los infantados decoran así el castillo de viñuelas en las afueras de Madrid así con las armaduras con este neogótico con las inscripciones esto en qué medida es radicalmente diferente de lo que hace William Randolph Hearst en Estados Unidos se están mirando con el rabo del ojo los dos la burguesía emergente adopta estas formas pero la propia nobleza antigua llega un momento en el que reorganiza sus colecciones mirando cómo la burguesía está moviendo las suyas y llega un momento en el que empiezan también dan valor a estos elementos porque están en el mercado y los otros los adquieren y es interesante ver cómo todo esto es un proceso continuo de estrategias que se van desenvolviendo de contraestrategias de debates que alcanzan a la prensa pero también a los textos es interesantísimo ver el gran texto genealógico español que se escribe en el siglo XIX que es el Bettencourt que es un resumen de todas las casas mobiliarias españolas las páginas y páginas que dedica a este proceso justamente y como él dice que el problema no es que haya recién llegados que lleguen a la nobleza que se ha sucedido siempre sino que lleguen sin méritos y virtudes y que los que no tengan méritos y virtudes adopten estos proyectos aquí vemos el proyecto editorial de los salones de Madrid que es un proyecto de fotografías de los principales salones entendidos como lugar de reunión literaria y política que hay en Madrid en el XIX prologado por Emilia Parro Bazán y en el que vemos proyecto que es un proyecto editorial económico en el que se saca y luego por suscripción las familias pagan por comprar ejemplares que es una manera de pagar por aparecer allí y todo el que es alguien en Madrid o quiere ser alguien en Madrid aparece en estas fotos del salón y aquí vemos a los recién llegados y vemos a los antiguos y es interesante ver como con estos gabinetes turcos estas decoraciones orientalistas encontramos también cosas como esta que deciden los tendilla que aparezca en su foto de los salones el estoque que el papa regaló al conde de tendilla en el siglo XVI eso es lo que deciden que aparezca porque como decía antes eso es lo que otros no pueden enseñar pero en qué medida eso es distinto del fumoir de la embajada de Austria en el que tenemos una panoplia de armas que es esencialmente decorativa pues en la imagen no lo es es distinto en los contenidos asociados que llevan esas imágenes y que se intenta que se lean y que no siempre se puede y que son contenidos que van determinados por la familia cerrado esto es todo el proyecto de reorganización del palacio de Litia que hace la duquesa de Alba doña Rosario en la sección de comienzos del siglo XX y que es un proyecto de puesta en valor como diríamos hoy de objetos y narrativas históricas de la familia bueno termino con este ejemplo para que veamos cómo funciona esto esta es la condesa de Lebrija en Sevilla doña mergelina bueno esta es una colección la del palacio de la condesa de Lebrija en Sevilla que ha sido estudiada sobre todo como una colección arqueológica y estudiada también muy bien por Vicente Diego como un ejemplo de creación de una casa históricamente sevillana en el momento en el que se competía los concursos de arquitectura y el evento de Sevilla por la casa sevillana en la que se recoja la historia de la ciudad desde los romanos hasta el final de la edad moderna bueno doña mergelina comienza todo este proyecto antes de ser condesa antes de con un pleito interesantísimo recuperar un antiguo título familiar de una rama no muy cercana que ella recupera es muy interesante ver el expediente judicial de recuperación del título porque los méritos que aduce son méritos sobre todo de protección de las bellas artes esto entronca con lo que comentábamos antes lo interesante es que esta colección que ha sido vista como una colección arqueológica de historia de Sevilla lo es sin duda lo es si nos vamos a lo que esta colección era para ella vemos hay un texto fundamental que es este libro es un libro en el que ella misma ya cuando digamos tiene el museo montado hace el catálogo y entonces con fotografías de las distintas estancias de la casa ella va escribiendo y escribiendo las piezas bueno pues viendo viendo como ella entendía esa colección es una colección de historia de Sevilla es una colección de arqueología pero es una colección que está en distintos estratos que acaban y empiezan en la historia de la familia y es una colección en la que el piso inferior es el de la arqueología pero el piso superior es el piso de la narrativa familiar es decir esto no se ha abandonado y lo interesante aquí es esta pintura que es una pintura que se llama el estudio y que la acompañaba ella desde su juventud desde antes de casarse desde antes de tener dinero desde antes de aspirar a tener un título desde antes de pensar en montar esa casa palacio museo cuando ella vivía en un edificio que era en los restos del palacio de los Medina Sidonia en Sevilla donde hoy está la plaza y el corte inglés de Duque en Sevilla que era un antiguo palacio convertido en viviendas bueno pues ella en unas poesías escritas en aquel momento habla de su estudio del estudio en el que ella se ha formado viviendo en ese palacio una cosa maravillosa de esa poesía es como todo en gira todo gira en torno a un concepto y es el concepto de que los objetos hablan ella está teniendo un diálogo con los objetos y no es que los objetos hablen literalmente que también sino que ella literalmente dice los objetos hablan y me cuentan esto ¿qué le cuentan los objetos? los objetos le cuentan objetos de todo tipo orientalistas artísticos ¿qué le cuentan a ella? historias de la familia y eso y eso es lo que Tijacó contaba en el siglo XVI lo que el gentiluomo florentino veía y lo que hoy todavía vemos en este museo los objetos están sujetos a una multiplicidad de lecturas de capas distintas pero todavía aquí en esta institución pública tenemos en la entrada como decía Plinio en los atrios de las casas para aquellos que el Ius y Maginum les permitían tenerlos los retratos de la familia colocados en el atrio y las escaleras y esto es todo muchas gracias empezamos con el turno de preguntas yo ya tengo aquí una en el chat así que voy a voy a empezar ¿qué papel jugó la sociedad española de los amigos del arte en este coleccionismo familiar de la nobleza? Bueno el caso concreto de la sociedad española de amigos del arte tendría que revisarlo porque no sabría decir ahora quién exactamente estuvo en la nómina y en qué momento pero en todo en todo el siglo XIX ya desde el XVIII se produce un problema un proceso de ocupación de ocupación del campo artístico por parte de la nobleza en competencia con la burguesía eso está muy estudiado en la academia está muy estudiado en los cambios de dirección del del Museo del Prado es muy por ejemplo muy interesante como cuando los madrazos consiguen hacerse al final con la dirección del Prado dicen bueno por fin hay aquí alguien que sepa de esto y no un noble que se cree que entiende de esto por haberse criado entonces en ese caso concreto no lo sé tendría que revisarlo pero sí que casi todo lo que hay en ese momento es un campo de batalla en el que están ocupando ocupando puestos y en ese caso como digo tendría que verlo no sabría dar una respuesta no me atrevo a dar una respuesta sin revisar la nómina Sí bueno muchas gracias Antonio aquí como se me oye en todo el salón muchas gracias Antonio me ha parecido súper interesante y también como en el contexto de este curso estando en el Museo Thyssen que para contar la colección de este museo tenemos que remontarnos cuatro generaciones de la familia Thyssen-Bornemisa que además una colección que continúa con Francesca Thyssen y que está ahora viva y en ese sentido pues me conectaba mucho con la conferencia que teníamos ayer de Juan Ángel que decía que con toda la investigación que llevan años haciendo y que ahora con motivo de la celebración del centenario del varón han llevado a cabo en los últimos años nos decía cómo se le abría un camino de investigación futura en donde quería desgranar precisamente ese ADN de la colección que tiene que ver mucho con lo que nos has contado de cómo cuentan los objetos esas diferentes capas que nos han marcado muy bien y luego me ha hecho muy divertido estos personajes que se disfrazan de su antepasado y me hacía recordar en 2016 que celebramos aquí la exposición de la ilusión del lejano oeste no sé si os acordáis de esa exposición pero recuerdo la inauguración de la exposición la aboronesa Carmen Thyssen vino vestida de un traje nativo americano de su propia colección así que bueno me parecía que era salvando las distancias pero un ejemplo bastante similar ¿alguna pregunta? ¿Para qué? Me ha gustado mucho la charla pero quería preguntarte sobre o sea actualmente se resalta mucho los millonarios que son igual hombres o mujeres hechos a sí mismos no suelen insistir tanto en elementos provenientes del pasado sino que defienden mucho la idea de que ellos han crecido por su propia voluntad trabajo etcétera entonces me preguntaba si si actualmente buscan o sea si sigue habiendo una insistencia en remontarse al pasado o si simplemente ahora se están abandonando esas ideas bueno hay de todo como antes había de todo es decir así como os comentaba antes que en el siglo XVII XVI en Francia es especialmente interesante todo el debate teórico que hay sobre la definición de la nobleza porque ahí por primera vez hay un tipo de nobleza que específicamente defiende un perfil distinto al de la nobleza de espada o sea que ya hay siempre ha habido distintas cosas y lo mismo que en el XIX había una burguesía que de manera directa intentaba asimilarse culturalmente y adoptar formas de la antigua nobleza mientras que también al tiempo hay otros personajes que buscan un perfil distinto por ejemplo no ha entrado muy interesante la colección Struc en Barcelona que es en la que hay una armería maravillosa en la que no se están contando estas cosas ¿no? es una armería que es distinta funciona como museo también pero es una armería que cuenta más en el discurso oficial diríamos de la historia de la tecnología que en ningún momento de la historia de una familia pero este caso es interesante porque esa armería también acaba desgregándose pero hay un cierto momento en el que la institucionalización de eso se quiere que acabe ligado a la familia es que esa familia no pretende ningún origen legendario pero sí pretende que a partir de allí comience algo que se entienda como un proyecto familiar y eso es un poco lo que pasa en muchos de los ejemplos que tú comentas es decir no todo el mundo ahora ve la necesidad de remontarse a los vascos de tiempo de Escipión como los Mendoza en el siglo XIX pero sí que la mayoría de esos proyectos no reclamando un origen familiar anterior sí que buscan una proyección familiar posterior o sea eso es lo que nos ha perdido en casi ningún caso gracias primero agradecer magnífica conferencia y hay dos cosas que me gustan una en cuanto agradecer también a la gente que hereda una una de alguna manera y lo conserva porque gracias a eso lo podemos disfrutar y ahora estoy encantada de poder disfrutar del Museo del Prado que si no se hubiera conservado y se hubieran preocupado por conservarlo no lo podríamos tener y luego hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de todas estas colecciones ya desde el Renacimiento por un lado por un lado quieren esa relación con el poder pero aciertan con los artistas me apasiona el arte entonces de alguna manera esta gente que eran soldados digamos en el Renacimiento y aciertan con los artistas que lo retratan es una cuestión de gusto de la época es casualidad es preparación podrías indicar un poco a qué se debe bueno es una cuestión de muchas cosas y lo primero que hay es un sesgo un sesgo cognitivo en nuestra evaluación posterior de lo que sucedió es decir acertaron muchas veces y no acertaron otras tantas o incluso más lo que ocurre es que los que se han conservado son fundamentalmente los casos en los que se acertó y eso es muy importante ¿no? luego también es importante que la medida de ese acierto que hoy tenemos es en gran parte producto de la propia conservación es decir en fin esto podría llevarnos a hablar de fortuna artística y de sociología del arte durante mucho rato pero no me resisto a comentar una cosa que es muy interesante con la imagen clásica de Apeles Teuxis y Alejandro Tiziano en parte es Tiziano porque pintaba para Carlos V y Felipe II y si hay en fin ya esto es o por otros lados a Carlos V y a Felipe II les recordamos de una determinada manera en parte porque Tiziano les pintó ¿no? eso también es cierto pero en parte si Tiziano hoy ocupa el lugar que tiene en la historia del arte es porque en Tiziano está el origen de una escuela de pintura que ha sido el tronco de la pintura occidental y en parte ha sido el tronco de la pintura occidental porque todas las cortes europeas querían ser pintadas en la manera en la que habían sido Carlos V y Felipe II es decir que el éxito viene determinado no solamente por la calidad artística sino viene determinado también por la posición en una red muy amplia que tenga el retratador de acuerdo interesante muchísimas gracias parece que no hay más vale pues muchas gracias y hacemos un descanso empezamos a las 12 sí